¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Las plazas y regaños están por sucedernos! ¿Están listos para esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Quita esa música por favor! ¡Ay, mami! ¡Ay! ¡Ya traigo agua y todo el culo! ¿Será porque soy... ¡Hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Meras buñe! ¡Pérate! ¡Uy! ¡Meras buñe! ¡Viva el perro con tu brazo! ¿Pero Camila? ¡No! ¡Qué buena! ¡Voy a llegar! Ay! Si nada, no estoy en carro. Quiero grabar un poco. ¡Ay! Si nada, me estoy en cargo, quiero grabar un poco. ¡Ay! ¡Pero te caes el puro si es duro! ¡Ah! ¡Pero te caes el puro si es duro! Bueno, acción Ay, sí, más Córtale, vuelve a grabar Padre Joaquín Ay, cómo Ay, es que me está haciendo del baño Voltea la cámara, ¿por qué voltea la cámara? ¿Qué más decía? No sé ¿Me estás grabando bien? Entonces ponte aquí Sí se me ve la cara, ¿no? Sí se me ve todo bien, ¿no? Ay 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 Tiene Ay Ya, 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 ya. ¡Me puse con el la pilla! ¿Por qué te ríes? No me trimbás, pero continúes. Ya terminé.